Que obole mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Anarchy World's Land, ah no perdón, Anarchy World's Law, bueno algo así se llama el juego. Bienvenidos chicos y pues bueno como ya lo leyeron ayer en el titulo o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo este gameplay que pues bueno la verdad es de que aparentemente el juego pinta de maravilla, es un juego igual tipo, es un tipo igual, un juego tipo Deadside por así decirlo, tipo Deadside, tipo Rust, donde pues bueno básicamente tienes que sobrevivir, vaya es un juego estilo supervivencia Shutter, en el cual pues bueno tienes que sobrevivir, Pero pues bueno obviamente este juego todavía se encuentra en lo que es en acceso anticipado, por lo que pues bueno nos advierten que el juego pues bueno todavía no es la versión final y que este no puede representar lo que es una versión final, entonces pues bueno algo que realmente me sorprendió y que no me lo esperaba es que estuviera en español, además ojo chicos no es que esté al 100% en español, pues como pueden ver en algunos momentos pues bueno de primeras a primeras en esta parte de aquí está todo en español, Lo cual está super chido, pero en el momento de por ejemplo irnos a lo que es en esta parte de los ajustes, aquí como pueden ver dice espalda, entonces, entonces pues bueno, de hecho miren ni siquiera está, miren ni siquiera, o sea ni siquiera me aparece lo que es el Spanish, o sea nada más está, ah mira dicen Spagnolo, Spagnolo, quiero yo creer que esto, a ver vamos, no sé, no saben que mejor ni le voy a mover nada chicos, Mejor ni le voy a mover nada señores, vale no le voy a mover absolutamente nada porque este pues bueno no la quiero regar obviamente vaya no, entonces pues bueno le vamos a poner aquí espalda y pues bueno como pueden ver chicos tenemos lo que es la opción de batalla, un solo jugador y pues bueno ajustes, créditos, etc, etc, pero de este lado tenemos lo que es el juego completo, bueno supuestamente es el juego completo, realmente el juego ahorita digamos que es como una tipo demo, vale, que está disponible en Steam, Free to Play obviamente, y el juego como tal cuesta 103 pesos, o sea estamos hablando como de 5 dólares, cuesta lo que es el juego, vale, que supuestamente debería de ser el juego completo, pero también aquí como pueden ver dice que hay un juego que se llama Clan Wars, que pues bueno obviamente supongo que este juego también está como en acceso anticipado, un rollo así, pero pues bueno, la cuestión aquí es de que ahorita nada más estoy probando lo que es la demo, o lo que es el acceso anticipado, todavía hay que ver que tal está lo que es el juego final, entonces ahorita lo que voy a dar es darle aquí donde dice un solo jugador, la verdad es de que el modo batalla no sé de que va, sinceramente no me he adentrado mucho, es la primera vez que lo estoy jugando, y pues bueno como pueden ver señores en esa parte de aquí, vale, como pueden ver es básicamente, porque les digo que es como Rust, y es como tipo Deadside, bueno Deadside porque obviamente es un juego supervivencia, ya tienes que crear tu base, tienes que ir a lootear y tienes que ir a investigar todo ese rollo, vale, andar ahí roleando por el mapa, y también por otro lado, pues bueno, tipamos tipo Rust, porque pues bueno, tienes que conseguir algún tipo de explosivo o algo para poder raidiar lo que son las bases, bueno, yo entiendo que hay muchos juegos que son de este estilo, vaya, no, o sea no nada más es el Rust, sino también en Deadside, puedes raidiar lo que son las bases, pero bueno, digamos que en Rust puedes raidiar la base que se te venga en gana, en cambio, lo que es en cuestión del Deadside, creo que nada más hay determinadas zonas donde puedes raidiar una base, y eso como yo lo habíamos comentado anteriormente en un videito, que pues bueno, la verdad es de que no sabemos como es que se hacen lo que son los raidios, si tienes que tener algo en específico, o algo activado, o debes de tener algún tipo de llave, no lo sé, pero bueno, vamos a jugar señores lo que es un solo jugador, así de que pues vamos a ver que tal está, vale, de momento vean nada más este compa, o sea madre mía, what the fuck, y después tenemos lo que podemos ver aquí son las armas, vale, supongo que ese es como un estilo base, vale, yo me imagino que es así como un estilo base, y luego tenemos aquí al compa ese que es como un animal, supongo que debe ser como un tipo mascota o que se yo, o es el tipo de bichos que debemos enfrentar, y pues bueno, aquí nos podemos ver todo lo que nos podemos encontrar, tanto mochilas, cascos, armas, bueno, la verdad es de que se ve fantástico, y pues bueno, vamos a ver que tal está chicos, vamos a hacer un pequeño corte aquí, y nos vemos dentro ya de lo que es el gameplay como tal señores, let's go team, vale chicos, pues bueno señores, ya estamos dentro de lo que es el juego, vale, dice conectar a la ranura, ok, ah vale, 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 que por cierto, a ver, vamos a ver, no, le voy a poner aquí en soldado, no, es más, le voy a poner novato, le vamos a poner novato, vale, perfecto, pues bueno, de hecho, bueno, no sé que acaba de pasar ahí, ok, dice búsqueda del botín, vale, perfecto, entonces nos está diciendo, ok, vale, ok, hola aventurero, gracias por tu interés en el juego, queremos recordarles que esta es una etapa inicial de desarrollo, por el momento hay errores en el juego, y no se ha implementado todo lo que se concibe, desarrollamos constantemente el juego, e implementamos la funcionalidad ladrillo a ladrillo, vale, luego nos dice, hay un mundo abierto frente a ti, y tú mismo eres libre de hacer lo que quieras en él, pero para sobrevivir aquí necesitarás dinero, con ellos puedes comprar todo lo que necesita de los comerciantes, desde comida y agua, hasta armas y patrones, ah no, perdón, y patoro, y patorons, bueno, no sé qué es eso de patorons, pero bueno, puedes ocupar puntos de control, para ser suyo el punto debe eliminarlo de los enemigos, encontrar una terminal en forma de mesa, con una computadora portátil y canjear el punto por usted mismo, habiendo ganado el control sobre el punto, constantemente la tarea ganancias, la ganancia se puede gastar en mejorar este punto, oh my god, what the fuck, cuántos más puntos de control control es, más beneficios obtendrás, que tengas un buen juego, saludos, juego de street, what the fuck, o sea que, cada vez que nosotros podamos conseguir ya sea bien algún punto de control, podemos canjearlo ya sea bien por algunas monedas, e irle metiendo ya sea bien mejoras, quiero yo creer que las mejoras de alguna manera, pues son esas mejoras que, pues bueno, donde podemos crear armas, etcétera, etcétera, eh, ok, tenemos el botín aquí, vale, tenemos, eh, vale, parece que no lo puedo jalar de una, vale, parece que no lo podemos jalar de una todavía, vale, tenemos en este caso, tenemos 30 mil de dinero, tenemos la mochila, vale, tenemos un 8.16, vale, que en este caso, pues bueno, quiero yo creer que esa es la cantidad en kilos, obviamente, en kilogramos, lo que podemos tener, eh, digamos, en la mochila, ahorita tenemos el 20%, vale, y tenemos lo que es la salud, lo que es la comida, la temperatura, vale, bueno, en este caso lo que es el agua, perdón, la sed, el hambre, la temperatura y la salud, ok, tenemos lo que es una pistola, la cual, bueno, es la que acabamos de agarrar precisamente lo que es la munición, ah, mira, aquí podemos agarrar esto, ok, o tampoco, tampoco, no hay que exagerar el zoom, jeje, oh, amigo, vale, 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 miren, 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 gasolinera, ok, a ver, ¿puedo marcar? a ver, vamos a ver, ¿puedo marcar? no, no se puede marcar, no se puede poner puntos, confis, vale, todavía no se puede poner puntos, pero bueno, no importa, vale, venga, vamos, tenemos lo que es una pistolita y obviamente, obviamente quiero yo creer que este juego en modo supervivencia, pues bueno, obviamente de alguna manera, pues va a haber más jugadores y van a haber jugadores que quieran raidiar tu base, ok, ok, esto que es, ok, comerciantes, hay muchos comerciantes en el mapa, pueden comprar armas, municiones, comida y ropa, además los comerciantes toman todo tipo de cosas, el comerciante está marcado con el icono correspondiente en la pantalla, si está cerca de él, mantenga F para asaltar, ¿qué? mantenga F para asaltar, ok, mantenga F para asaltar, ah, vale, 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 ya entendí, ya entendí, y esto que es, a ver, ah, vale, 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 granada de humo, vale, tenemos granada de humo, excelente, vale, pues tampoco, a ver chicos, también los gráficos, tampoco no es como que sean los mejores gráficos del mundo, pero, pues bueno, digo, a veces a mí, en lo personal, a veces no me interesan mucho los gráficos que se ven así super mamalones, bueno, a veces sí, porque a veces que, digamos, con unos buenos gráficos, pues disfrutas lo que es el paisaje, vaya, no, en este caso del juego, disfrutas el juego, y este, ok, dice, puede recargar sus puntos de vida con botiquines de primeros auxilios o vendajes presionando la tecla H para un tratamiento rápido o utilícelos en su inventario, los vasos de la vida se reponen en la comida y el alcohol, pero recuerde que el alcohol provoca sed y requiere la disponibilidad de agua, vale, perfecto, o sea que de alguna manera podemos agarrar alcohol, o vale, perfecto, entonces, pues bueno, a ver, vamos por parte chicos, primero y antes que nada los gráficos, como les comento, o sea, tampoco no es que los gráficos sean los mejores, pero a veces el juego se disfruta más cuando es realmente un buen juego y no cualquier juego, vale, y luego por otro lado, y luego por otro lado, este, a ver, vamos a ver, esto se lo puedo poner aquí, oh, que sí, a ver, ah, vale, perfecto, vale, 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 entonces, por ese lado los gráficos, pues bueno, a lo mejor no podrían importar mucho, aunque también son esenciales para poder disfrutar lo que es el juego, eso es más que obvio, vale, ahora, otra de las cosas es de que, pues bueno, posiblemente ahorita no nos estemos encontrando a nadie, porque, pues bueno, estamos en un solo jugador, pero eso no descarta que nos podamos encontrar, ya sea bien, algún tipo de bicho raro, la verdad, vale, entonces, eso es una máscara, vale, eso es una máscara, a ver, vamos a ponérnosla, oh, baby, vale, perfecto, señores, no sé si tenga doble ropa, la verdad, no sé si tenga doble ropa, a ver, bueno, a ver, puedo, ah, pues aquí no hay nada, oh, puedo subir, sí, no, sí, sube, wey, al fin y al cabo no hay nada allá arriba, vale, a ver, aquí tenemos, mochila, uy, sí, tenemos mochila, backpack, uuuh, tenemos más espacio, chicos, muy bien, haga clic en tablador para abrir el inventario, use doble clic para aplicar, o use el tema, o use el tema y el botón derecho del mouse para mover rápidamente elementos entre, ah, ya ven como así se podía, a ver, vamos a ver, esto lo puedo agarrar, obviamente, que es gasolina, o sea, si hay gasolina es porque entonces quiere decir que hay carros, confí, sí, what the fuck, eh, aguas, eh, aguas, 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 a ver, aquí, ok, oh, vale, 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 que no hay necesidad de apretar una tecla para subir las escaleras, ok, a ver, esto es una caja de armas, oh, oh, oh my god, oh my god, a ver, vamos a quitarnos esto, nos equipamos esto, y, ¿dónde está la mira? ah, ah, es que la, a ver, creo que, no sé por qué presiento que acabo de soltar algo, no sé por qué, a ver, ah, vale, 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 no puedes tener, vale, vale, ¿qué no le puedo poner esta arma? no, no, que no le puedo poner la mira, confís, que no le puedo poner la mira, no, no le puedo poner esta mira, no sé por qué, la verdad, eh, no sé por qué no le puedo poner la mira, confís, ok, íbamos agachados, íbamos agachados, vale, perfecto, ya venimos aquí a lutear, ah, pues bueno, realmente no es como que hayan algo, ok, ah, vale, 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 a ver, eso que está ahí, ah, vale, 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 perfecto, ok, eso nos muestra, oh, mira, eso está genial, confís, eh, miren eso, miren eso, vean, ahí se me marca que para allá está el house, wey, excelente, wey, eso me dice que para allá está el house, en ese caso, pues es nuestra base, vale, perfecto, entonces, pues bueno, vamos a ver al comerciante, ok, captura y controle tantos puntos de producción como sea posible para tener un ingreso estable, si ingreso al punto de la zona de producción y no lo pertenece, entonces, debe destruir toda la seguridad del punto y luego encontrar el terminal y comprarlo usted mismo. What the fuck? Uh, uh, holy shit, holy shit. Ok, 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 son bots, quiero yo creer, quiero yo creer que a eso se refiere con que, bueno, tienes que, de alguna manera tienes que, mira, 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 mira en el carro, mira en el carro, confis. Ah, que no tiene batería, wey, ah, amigo, a ver, y si le pongo esto aquí, ah, vale, 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 perfecto, sí, ya, ya, ya agarré el rollo, ya agarré el rollo, confis, vale, no lo llevamos, de momento no lo llevamos porque no tenemos la batería, bueno, entonces es como en el dead side también, que por ejemplo, ahí en el dead side, pues obviamente tienes que eliminar, ya se viene a lo que son algunos bots, Tienes que eliminar algunos bots, y esto que es, wey, más clanet, pues no sé que sea clanet, wey, la verdad, vale, tienes que eliminar, ya se ven, algunos bots, para poder, eh, digamos, entrar a esa zona, eh, aparte de ver si hay, eh, como se llama, mira, ahí está la batería, oh, ok, aquí hay unos compis, eh, Ok, 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 hola, vale, ya nada más tengo 6 balas, Vale, perfecto Ya no tenemos Ya no tenemos munición Así es de que voy a tener que agarrar Esta pistolita Quiero yo creer que debe de haber más jugadores Vale A ver, ¿será que esta aquí puedo? No, no tengo munición de esta Tiene que ser forzosamente la pistolita Ok, hay que tener cuidado ¿Esto qué es, güey? Vale Ah, es una máquina de agua Ok, vale, perfecto A ver, eso es escopeta, ¿no? Sí, sí, sí Ah, no, son de las 7.62 Ah, vale, aquí Oh, amigo, que aquí necesitamos la TNT Confis ¿Y eso qué es? Ok Ok Ok, dice La terminal es el punto de control de los puntos de producción Si ha ganado puntos, busque la terminal de control En el puede aumentar el valor de un punto Para que sea más fácil Para que sea más difícil Perdón, el punto para que sea más difícil Para sus oponentes superarlo Ok, ahí vienen unos lobos Acaban de soltar un drop Bueno, los lobos, pues de plano no les puedes hacer absolutamente nada Han soltado ese drop Esas son vendas Tenemos un abrelat Ah, mira, yo creo que por eso no puedo Ah, amigo A ver, vamos a ver Vamos a ver si puedo Pero esto no me lo puedo equipar, ¿o sí? No, no me lo puedo equipar Ah, ya ven, ya ven, ya ven Oh, my God A ver, entonces si lo hago así Oh No más, confís Eso está genial, güey Ah, vale, vale, vale Aquí Vale, ya lo abrimos Holy shit Güey, nos estamos congelando Nos estamos congelando A ver, ¿qué damos que era esto? A otro reloj, güey No más, güey A ver, esto sí me interesa Eso sí me interesa Para el carro Vale Pues bueno, mira Es que A ver La verdad es que preferiría Preferiría llevarme Bueno, mira, ya tenemos ahí la comida Y ya nos Ah, nos dice que A ver No me lo puedo llevar aquí No, dice Ah, es que ya llevamos el 100% Vale, vale, vale No hay bronca, no hay bronca Vale, mira Nos está mostrando aquí Que supuestamente Ahí adentro Es donde está Mira, aquí hay más comidita Ok, dice que la mochila Ya está llena, güey Maldición Supongo quiero yo creer Que obviamente hay unas zonas Donde pues obviamente la Donde obvia Ah, mira, aquí están los comerciantes Miren Órale A ver Vamos a ver Tenemos 33 mil confis Madre mía Esto me está gustando Confise Esto me está gustando Chicos A ver Entonces Podemos venderle Esto Y nada más Claro Nada más Porque es lo único Que podemos venderle No le puedo vender otra cosa Vale Igual le podemos vender esto Le podemos vender esto Esto no sé Igual me gustaría ver Cómo se Funda Cómo es Para qué Para qué nos podría servir Todo esto Que estamos ocupando Incluso los binoculares Ahora Según esto Él nos vende Ya sea bien lo que es Este casco Que cuesta 12 mil Vale Pero necesitamos munición En este caso Como yo tengo Lo que es esta arma Que es la AK Miren Y aquí si está como tal El arma AK-47 Claro Pues al fin y al cabo Es un arma rusa Entonces Necesitamos de la 762 Que es esta Vale Y pues bueno Aquí nos dice Que nos da Que nos cuestan 10 mil 200 Bueno o sea Nos cuestan 10 mil rublos Nos cuestan 200 balas Ahora Pero es que Hay que saber Vale Hay que saber Qué tipo de mira Podemos Qué tipo De mira Podemos ponerle Vale Hikebots Ok Valen 5 mil Güey neta Vale Nos estamos congelando Chicos Déjenme ver Lo del carro A ver Que no se supone Que What the fuck Oigo que alguien viene Mírenlo 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 Vale Muerto Qué dices Este era jugador Traía dinero El compa Ay no No sé si era jugador Confise La neta Pero yo digo que Yo digo que Si era jugador Yo digo que Si era un player Confise Vale Nos estamos congelando Chicos Vale Precisamente Para no congelarnos Para eso Tenemos esto Vale Se supone Que en teoría Para eso Tenemos eso Y encima Tenemos lo que es El alcohol Dónde está el alcohol Ah el vodka Tenemos igual El vodka Igual el vodka Nos podría poder ayudar A calentarnos Un poco Mira nada más Pero a ver A ver Espérame 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 A ver Como ya vi que si hay jugadores Yo creo que mejor nos ponemos esto Vale Ay no me digas que no me lo puedo A ver No me lo puedo poner Ah si ahí está Vale Perfecto Nos ponemos la armadura Y vamos a comprar Es que no Es que Vale De hecho ya tenemos Ya tenemos munición No tenemos mucha Pero bueno Algo es algo Por lo menos para defendernos Vale Madre mía Madre mía Madre mía chicos Cuanto tenemos de vida Ah bueno No me bajo mucho Realmente no me bajo mucho Es que respawnearon ¿No? De hecho Si mal no me equivoco Respawneó la gente A ver Ay papantla De Celaya Pues bueno Esto no lo podemos manejar Vale No hay parkour ¿Es en serio? Tanta caja O sea Entonces como ¿Para qué abrí esto? Ah vale 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 Mira aquí nos podemos Poner esto Oh Que es una máscara De gas What the fuck No ma Confís Esto está genial Vale Nos comemos Vale Perfecto 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 Señores Esto está genial A ver Y entonces La caja Que está aquí También la puedo abrir ¿No? Que si también La puedo abrir Papu Bueno Pues creo que ahora Si Es que hace rato No me lo marcaba Confís Están de acuerdo A ver A ver Saben que Chicos A ver Vamos a Eh ¿Dónde está? Colocamos esto Colocamos esto Y ahora sí Vámonos I 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 Oh 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 Vale 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 Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Vale, 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 vale Ya no tenemos munición otra vez, que raro No voy a dejar la nave A ver, que de alguna manera Es que, a ver chicos, no sé Realmente no sé si Si hay jugadores o sean bots Pero el que maté hace rato estoy 100% seguro Que era un jugador, y este es un bot Literal chicos Eh, se me fue la onda Se me fue la onda, ya se miró lo que les iba a decir Ok, si presiono Shift Podemos ir más rápido, pero Ah sí, que les decía, que no sé si realmente Sean jugadores o sean bots, pero el que maté Hace rato, si era un bot, además Tampoco no es como que quiera dejar el carro muy lejos Porque independientemente de saber si hay O no hay jugadores What the fuck Uy Holy shit Holy shit Holy shit Oh Ya no tengo balas Ya no tengo balas, chicos Ya no tengo balas Holy shit Holy shit Ok Mata a 7 guardias de seguridad Para desbloquear Oye wey, pero véndeme munición Wey, no Porfa Ok De la 9 por 19 Confís ¿Cuál será esta, wey? Es esta, no No, es esta, wey Vale, perfecto Vale, ahora sí los podemos Ahora sí los podemos reventar A todos, wey Ay, hijo de la tostada Vale, con un headshot, chicos Igual y con un headshot Vale, perfecto Vale, perfecto Ok Uy Ah, vale, vale, vale Ah, ese perro trae franco, eh Ese perro trae franco Yo quiero ese franco, perro Dame el franco A ver, venga Dame el franco A ver, venga Dame el franco, papi Oh Holy shit Holy Ok, ok, ok Ok No dejan loot ¿En serio? ¿En serio estos compas no dejan loot? Uy Uy, ese compa trae escopeta Vale, headshot A ver, ¿dónde está el otro? Ahí está el otro A ver Vale, perfecto Ahí está el otro Escondido Vale, headshot Ahí está, ya está el otro Ah No le di Estos compas A ver No, pues Yo pensé que dejaban el arma Confis Pero ya vi que no Yo pensé que los compas Dejaban el arma Pero ya vi que no Vale, me queda un compa Que está hasta allá del otro lado Vamos a ver si no me hago daño aquí Vale, pues no Ah, sí, sí me hago daño Confis Hay otro compa Que me hace falta Que está allá del otro lado Esas son balas de escopeta Mira, ya ven Ah, no A ver, creo que va por acá De este lado Vale, creo que es más fácil Apuntarles Creo que es más fácil Apuntarles Este ¿Cómo se llama? Es más fácil Apuntarles Eh, digamos Sin necesidad de Apuntar Vaya la redundancia ¿No? A ver, ¿esto trae algo? Oh Oh my god A ver Y así le puedo poner la mira Sí A esta sí le puedo poner la mira Oh Ay Que también le puedo poner Oh my god A ver, ¿le puedo poner? Esta no la puedo poner No, no la puedo poner aquí Ok, eso no se lo puedo poner aquí No ma Confis Esto me está gustando A ver, espérate A ver Espérate Pues no sé que sea esto De los dumplings Confis La verdad La verdad Pero bueno No importa Ahora sí podemos Uhhh Tema el control Toma el control Uhhh Perfecto señores Obtener ganancias Bueno, obviamente Los beneficios activos Por día Madre mía Uy Actualiza estas cosas Para aumentar el nivel De puntos A ver Producción Mira nada más Mira nada más Uhhh Nada confis Esto es Otro rollo Señores Imagínense En el modo multijugador Nah Señores Nah 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 Eh La verdad Confis La verdad Vale Perfecto Pues bueno Esto se pone Interesante La verdad Chicos Esto se pone Interesante Me agrada Me agrada Me agrada Chicos Y oh Le confis Muchísimas gracias Por haber visto El videito Crack Espero hayas dejado Ese like Todo rico Lino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videitos Del lado izquierdo El videito Más reciente Que he subido Anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videito Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team Chau 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 Gracias.